Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy volvemos a probar cosas, volvemos a probar... No, 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 no. ¿Podemos hacer una última toma, por favor? Porque dije cosas y me tranqué porque cosas no significa absolutamente nada. Hoy volvemos a probar productos, en este caso hierbas mates. Hoy elegimos hierba mate con menta y boldo. Vamos a hacer un versus, vamos a probar estas hierbas nacionales. Así que chicos, vamos a arrancar este nuevo video probando hierbas paraguayas con menta y boldo. Bienvenidos. Antes de arrancar, ¿vos sabés qué? Vamos a conocer ahora un siguiente deck. Deck es nuestro personaje, nuestra mascotita del canal. Y pueden conocerle a deck en sus distintas versiones. Por ejemplo, está el deck bombero. Hay un deck que es pichero. Hay un deck que es árbitro. Hay un deck que es camarógrafo. Hay muchísimos decks. Es un pequeño extraterrestre que anda melodeando por nuestro país. Ahora sí, arrancamos esta nueva edición de Probando Productos en el canal, en mi canal. ¡Ja! Para nosotros los paraguayos, la hierba mate es sagrada. Un hombre se convierte en hombre cuando prepara un tereré. Una mujer puede estar charlando en silencio acompañada de su tereré. Por eso, antes de hacer este video, quiero dedicar un pequeño espacio para un pequeño soneto dedicado a esta hierba paraguaya. Esta bebida tan mítica para nosotros es un soneto al tereré. Dice así. El helado tereré que vitaliza, la seca sensación que nos consume, los néctares desprenden de su perfume, esencias que la hierba matiza. El bosque se derrama, fertiliza aquella sensación que se difume. Es agua de aborigen que presume ser hálito del alma que suaviza. Herencia de proféticos ancestros que nómadas surcaron los ramajes haciendo que los cielos sean sus maestros. Cruzaron los selváticos parajes debiendo bajo soles ser muy diestros, matando los calores con brebajes. Chicos, rápidamente, vamos a arrancar, vamos a probar cada una de estas hierbas. Bombilla en mano, elegimos una guampa, en este caso un vaso transparente para que puedan ver cómo absorbe el agua, que también seguramente influirá en la cantidad de palitos que tiene la hierba, porque nosotros los paraguayos juzgamos la hierba por la cantidad de palitos que tiene. No se olviden de seguirme a través de arroba adrián bellazay en el Instagram, me pueden seguir. Y suscríbanse, 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 suscríbanse en el canal para seguir motivando, animando, impulsando este proyecto. La primera hierba es la hierba mate campesino, que también hay que juzgar un poquito el envoltorio. En este caso... Bueno, pasa esto muchas veces, ¿verdad? Primero, la bombilla y vertemos nuestra hierba. Ahí podemos ver que hay una cantidad importante de ramitas. Chicos, momento de cargar. Siempre el primer trago es para Santo Tomás. La menta es lo que te llega. No se siente mucho a la hierba mate. Vamos a ver el segundo mate. Acá en la segunda... Chupada. En la segunda... Chupada es lo que se va a sentir y no a sentir. Tiene mucha presencia la menta, que lo hace una bebida muy, muy refrescante. Le voy a dar un tercer sorbo. Yo creo que de un 1 al 10, para mí, en esta impresión, hierba mate, campesino, menta y boldo, tiene un 5. Producción. ¿Nada de historias? Sí. No, no, era por eso. Porque de perfil no me estaba favorizando ahora. El gordo Wars me pasó a factura. Hierba mate, indega, menta y boldo. Boldo. ¿Cómo se abre el envoltorio? Bueno, cargamos la hierba. Una cantidad importantísima también de palitos. El primero hidrata la hierba mate. ¡Opa! Es muy liviana la hierba, ¿verdad? No tendría que pasar esto. A probar. Y estoy sintiendo mucho boldo acá. Está bueno porque se siente la amargura de la hierba mate y del boldo en este caso. El tercero y último. Había un chiste que decía que había una hierba mate que se tenía que llamar ajedrez. Entonces, hierba mate, ajedrez. Ja, que es mate. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo le doy 7 de 10 a hierba mate y le ganas. Elegimos la hierba mate selecta. A ver qué tanto cuesta abrir este envoltorio. Y hermoso. Hierba, hierba, hierba. Hierba, hierba, hierba. Che, Jaime Sáchez no se va a enojar si usamos su hierba, su música, la música de Tere. Vamos a probar qué tantas ramitas, qué tantos palitos tiene esta hierba. Bueno, pueden ver que de verdad esta hierba tiene muy poca cantidad de palitos. A todo esto, chicos. Empieza la época de Navidad, Año Nuevo y podemos estar probando muchas cosas. Así que pueden sugerir en los comentarios qué les gustaría que probemos de supermercados y también sirve de guía para ustedes en el momento de comprar cosas. Ahí sí, de las pan dulces, pancitos chips, littletones. ¡Ay, qué bueno! Solamente encuentro el sabor a la hierba mate que está muy presente. Se agradece eso. Y un leve, leve, una leve sensación a menta. Siento esa menta muy, muy artificial. Se extraña un poco el sabor a Boldo. Yo le doy un 5.5 de 10. Para mí, hierba selecta, 5.5 de 10. Bueno. Siguiente hierba. Yeraá. Que sería mi amigo, mi hermano. A ver si es que esta hierba es de fácil abrir. Muy bien. Muy bien, Yeraá. Lo cargamos en el vaso. Mucha cantidad de palitos. De verdad, muchísima cantidad de palitos. Muchísimo sabor a menta. Creo que la cualidad de esta hierba es que tiene mucho sabor a menta. Un día de calor. No se siente lo amargo a la hierba mate. Porque se jugaron con la menta. Yo le pongo un 6. Un 6 de 10 a la hierba mate. Se da A. Curupí. El curupí es un ser mitológico del Paraguay. Que tiene una particularidad. Es un poco complicada abrir. A cargar la hierba curupí. Mucha cantidad de palitos. Si siento el sabor a la menta. Y se siente el sabor al Boldo. No así de la hierba mate. Perdón. Alguien que no está acostumbrado a la hierba mate. Puede empezar con esta hierba porque es una hierba suave. Con muchos sabor a menta. Y el toquecito de Boldo que está muy bueno. Así que... 6 de 10. La última hierba que vamos a probar es... Acá está. La hierba Colón. Vamos a abrir. Uy, esta hierba es complicadita abrir. Habría que abrirlo de acá. Ahí está. Está abre bien. Usted use la hierba que está... Los ingenieros de hierba mate Colón dijeron, acá corte. Tiene hojas... Tiene hojas grandes. Pero sí, tiene muchísimo palito. Vamos a cargarle el agua a la última hierba. Quiero un segundo... Probar una segunda vez para tratar de entender mejor. Siento que esta hierba tiene un equilibrio tan perfecto, pero bajo. Es súper, súper suave. Muy bien. Yo le pongo un 8 de 10 a hierba mate Colón. Sacar una hierba muy equilibrada. La verdad que está muy, muy, muy buena. Hierba mate Colón. 8 de 10. Ahora, ¿qué pasa si nosotros armamos nuestra hierba mate compuesta con menta y boldo? ¿Tendrá el mismo resultado? Lo vamos a averiguar ahora. Para eso, trajimos una de las hierbas más tradicionales de nuestro país, que es la hierba mate Pajarito. Esto es 100% hierba. Vamos a ponerle hojas de boldo. Y vamos a ponerle menta. Y lo probamos. ¿Qué resultado tendrá? Lo vamos a averiguar. Machacar. ¡Dale! cuando abren un empaque de estos van a encontrar siempre que arriba hay un pedazo de cartón sirve como un pico dosificador de la tierra entonces hierba mate a continuación vamos a cargar en nuestro vaso que hoy sirve de wampa vamos a cargar de agua y nuestra hierba mate casera menta y boldo sabe a wow el boldo es muy invasivo la menta lo sentí solamente al final pero el punch que te da la hierba mate es brutal creo que si bajamos la cantidad de boldo que le pusimos y aumentamos la cantidad de menta moto en una hierba perfecta asimismo así como está a mí me encanta bien bien creo que hay que corregir hay que ir ajustando y uno puede tener una combinación bastante aceptable chicos esto ha sido todo por hoy de verdad para mí mi favorita termina siendo esta chicos muchas gracias por este vídeo no se olviden suscribirse siguen apoyando compartan tus amigos chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa me quería ir al baño ¡Gracias!